Muy bien, vamos con un resumen de lo que ha pasado estos días con la palestina. Uy, no, 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 no. ¿Qué ha pasado? Por otro lado, la bellísima Alexandra Horler, quien se integra a la bella familia de Panamericana Televisión, nos cuenta sobre lo feliz que se siente. Feliz, emocionada, ilusionada, un poco nerviosa también, porque siempre eran nerviosos empezar un nuevo proyecto, siempre eran nerviosos volver a salir al aire, pero siempre digo que el día que me deje de dar nervios, me retiro de la televisión porque se perdió el feeling. Estoy súper contenta, me han recibido súper bien, el proyecto me gusta muchísimo, es distinto a lo que yo he hecho, a lo que yo hago, a lo que me he dedicado siempre. También nos habló sobre su corazoncito, que al parecer ya tendría dueño. Estoy enamoradísima, enamoradísima, lo tengo que admitir, que es algo que no he admitido nunca, pero esta vez sí, lo tengo que admitir, estoy feliz, estamos felices, tenemos una relación maravillosa y quiero que siga así, por eso mismo lo cuido y no quiero que se mezcle en tele y que se mantenga alejado, porque además no tiene nada que ver con la tele y prefiere así. Ay, el amor, el amor, definitivamente la Ale anda más enamorada que nunca, tanto así que lo cuida mucho, pásenle un babero por favor. Me apoya mucho porque yo llego también en las noches a contarle todo, decirle todo, decirle estoy cansada, estoy nerviosa, estoy estresada. Él está ahí siempre para mí, para apoyarme y se lo agradezco a todo corazón. Ayer estrenaron, uy, qué rico es esos nervios de un estreno, ¿de qué estamos hablando? Estrenaron, ¿verdad? La noche, 8 de la noche, qué rico esos nervios del estreno, el primer día que vas a conocer el formato, qué chévere es eso. Pero se le ve bien templada, se le ve bien enamorada y aparte de eso que el odontólogo está guapísimo también y se le ve buena gente al chico, se le ve bien. Pero sí lo quiere mantener lejos del medio. Es lo mejor. Él no pertenece al medio, por ende no lo voy a exponer, no se va a mezclar con el tema del medio para nada. Él con su consultorio, con odontología y yo con lo mío, bien separado todo esto. Lo que pasa también es que uno aprende de sus errores y a ella ya le han pasado varias cositas con personas del medio y me imagino que ahí sí como ha quedado purgada, ya no quiere saber más nada del medio y ahora tiene a alguien que está... Y aprovechar que no es del medio para tenerlo lejos también de todo esto, ¿no? Y aparte también que creo que es mejor. A veces cuando estamos con trabajos así diferentes, creo que la relación se lleva mejor. Y también, acá lo dijo en el programa, ¿no? Ella se encargó cuando empezó esta relación con el chico, con el odontólogo, se encargó de decirle cómo es este medio. Para que tenga bien en cuenta cómo es, lo tenga claro, porque claro, él no conoce nada acerca de eso. Entonces, siempre es bueno decir qué es lo que puede pasar, dejar todo bien claro para ti. ¿Para qué has venido? ¡Qué lindo! ¿Pero cuál es esto? ¡Apura! ¿Por qué están juntos? Para eso has venido, no entiendo. Tú viniste a cargar, no va a hacer eso. ¡A ver, a ver! ¿Para qué has venido? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, yo entendí otra cosa! A cargar energía, que va a desagradar la comida y luego se va. ¡Ah, a cargar cajas, que se está mudando! ¡Pura, pura! ¿Para eso has venido? No entiendo. ¿Para qué has venido? ¿Para qué has venido? ¡Ah, lo tiene de cargador! Bueno, pues se me janta el círculo también, pues se ayude. Claro, que lo ponga a hacer algo, que lo ponga a trabajar. Bueno, pero visitó nada, porque todo el día están juntos. Sí, ningún visito. Todo el día están juntos de arriba para abajo. Él está en su casa ya, él llega ahí a su casa, tranquilo. Llega con su chorcito, mi amor, sírveme la comida, es lo único que le falta decir. Ya está. Ay, yo le diría, sírveme, hijito, agarra tus patas bien fortalecidas y vaya para la cocina a mover sus brazazos. Y haga sus cosas usted solo. Por supuesto. Oye, pantallazo. A ver. Pedro Moral. Oye, ¿qué era de Pedro Moral? Hace rato que no se sabía nada de él, ¿no? Afirma que ahora sí duerme en paz. ¿Cómo duerme en paz? A ver, dice, dice, gracias al trame, ¿no? Que ya duerme en paz. Pedro Moral asegura que ahora duerme tranquilo y que no fue amor lo que sintió por la Shey Shey. Ahora con mi novia duermo en paz. Con Sheila estaba en alerta. ¿Cómo es eso? En alerta. O sea, yo asumo que es como que está con un ojo abierto y el otro cerrado así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hora se me va? ¿Con quién se me va? ¿Con quién habla? Ah, tú dices. Porque ya la conoces. Tú dices. No, entonces el chico no dormía. Pero ahora, ¿cuánto tiempo estuvo con Sheila? ¿Un año? ¿Un año, creo? Ahora, ¿cuánto puedes aguantar viviendo de esta manera? No, yo creo que él la tenía bien clara, pero quizás cuando uno se enamora también se vuelve terco, ¿eh? Porque salió arruinado con el tema de la cancelación de la boda, estaba tristísimo. Entonces, ¿qué pasó? A veces nos demoramos en darnos cuenta. De darnos cuenta, pero cuando ya estamos tranquilos, pasamos la página, estamos quizás con una persona, ya vemos con claridad. Nos sacamos los oscuros, dices. Dejamos de ser Shakira, ciegas, soldas y mudas. Así es. Bueno, ahí está, vio la diferencia ahora de la relación que tiene ahora con la que tenía con la Chey Chey y, bueno, ha visto grandes diferencias. No, pero aparte de eso, Adriana, el tiempo le dio la razón. Bueno, veamos ahorita a ver cómo está la Chey Chey, qué es lo que busca la Chey Chey, qué le gusta la Chey Chey y, bueno, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Sí, bueno, somos la gente que ve estas cosas inteligentes y sabe sacar sus conclusiones. Vamos, vamos a ver a Joyce Sánchez, a la novia de Antonio Pavón y ahora pues mamita también, madrastra. Porque madrastra es un, es un, ya suena muy fuerte, no muy duro, ¿no? Pero es madrastra. Pero es madrastra, es verdad, de Antonito, ¿no? ¿Cómo le dicen, mis chicos? A ver. Mis Joyce, que no te le dicen. No, tía Joyce, que dice. Tía Joyce. Tía Joyce, sí. Claro, normalmente pasan a ser nominados tíos, ¿no? Sí, dice, dice en una entrevista que le hicieron a Pavón, que lo que pasa es que él la conoce hace rato, entonces él no se la presentaba como que como la enamorada, sino se la presentaba como que ella es la tía Joyce, y el niño ya la conoce así como tía Joyce, pero dice que se la llevan súper bien. Bueno, es bueno eso, porque no es fácil integrarse a una familia donde hay un niño presente, y sobre todo una familia conocida. Pero depende, depende cómo es el niño, porque si es un niño súper dócil, lindo, se va a querer de todo el mundo, es súper fácil de quererlo, así que yo no creo que se le sea tan complicado. Los niños igual son muy inteligentes, saben muy bien percibir y ver cómo va a ir la situación, pero al parecer se llevan muy bien y qué bueno por Antonito, de verdad, qué bueno por él. Qué bueno por él, él es el que gana.